hola chicas hoy vamos a realizar este lindo peinado con trenzas ideal para uso diario para ir a la escuela o al colegio vamos a comenzar sacando una sección de cabello de la parte desde la frente hasta la coronilla vamos a procurar sacar esta división de cabello así en forma diagonal para que no queden muy marcados los que son los caminos a la división peinamos bien hacia atrás y vamos a sujetar con una liga este cabello que nos queda de la coleta lo vamos a trabajar en tres partes separamos un tercio de este cabello con el que vamos a trabajar en este momento y vamos a sacar una sección de cabello aproximadamente de unos dos centímetros desde la sección anterior hasta por detrás de la oreja vamos hacia atrás y dividimos en tres para comenzar a hacer una trenza al llegar a este punto a la altura de la división de la parte de arriba vamos a comenzar a alimentar la trenza con pequeños mechones de cabello que habíamos dejado para esto desde este punto vamos a tratar que la trenza nos quede de forma vertical un poco más recta para este peinado chicas si aún no se han suscrito a este canal las invito a que lo hagan ya que estoy subiendo nuevos vídeos tutoriales acerca de peinados cada semana vamos agregando el cabello a lo largo de la trenza terminamos de trenzar normal y vamos a sujetar con una liga separamos otra sección de cabello de la coleta o de la cola y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado aquí arriba les dejaré una lista de vídeos chicas para aprender a hacer diferentes tipos de trenza hay más de 30 vídeos que sé que les pueden interesar seguimos trenzando alimentando la trenza de esta manera sujetamos al final con una liga y ahora vamos a trabajar con la sección de cabello que nos quedó dividimos en tres y vamos a comenzar a hacer una trenza simple al llegar a este cruce vamos a ir sacando un mechón de cabello de cada lado trenzamos y sacamos otro mechón y agregamos el que habíamos sacado anteriormente pasándolo por debajo del que acabamos de sacar trenzamos nuevamente sacamos un mechón de cabello y agregamos al anterior esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la trenza vamos a ir trenzando tres o cuatro veces y vamos a ir aflojando los mechoncitos de cabello que veníamos sacando lo vamos a ir haciendo poco a poco porque así es más fácil darle forma al peinado chicas aquí arriba también les voy a dejar diferentes opciones de peinados para niñas para que tengan variedad y también para que tengan ideas de cómo peinarla chicas por aquí también les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción para que estemos en contacto terminamos de trenzar siempre aflojando los mechoncitos de cabello con mucho cuidado para no dañar toda la trenza sujetamos el final con una liga y es así como queda ese lindo peinado chicas si les gustó regálenme un like y comentenme en qué ocasión lo utilizaría bye hasta el próximo tutorial la línea de fin enunción no no